bienvenidos gente a un nuevo vídeo bienvenidos al canal hoy salimos de paseo estamos en la localidad de fran provincia de santa fe departamento las colonias una localidad que está aproximadamente cerca de la ciudad de santa fe más o menos 25 kilómetros y la verdad que vamos a ver qué encontramos esta localidad donde hay algo muy importante como es esta fábrica lechera como es milcao una fábrica lechera que distribuye a casi toda la argentina y muy popular y muy conocida aparte de eso queremos ver qué no encontramos con esta localidad una localidad que más o menos por lo que dicen tiene alrededor de 8000 habitantes así que veremos qué encontramos de lindo en esta localidad de fran bienvenido a este vídeo a ver para provincia de santa fe en la ciudad de franquilla de franquilla oh shit caught that nigga alone ain't that a bitch ay uh this one here is uh for them niggas that be johnny dangerous when they eat fucking 50 d they eat fucking cowards when they buy themselves you know who I'm talking about you know who I'm talking about that's right la localidad de fran se encuentra a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de santa fe y se encuentra a solo 6 kilómetros de la autovía ruta nacional número 19 corredor vial que une santa fe con córdoba la colonia fran como se la conoció en sus orígenes surgió de un contrato de colonización que suscribió mauricio fran con ricardo foster y el gobierno de la provincia de santa fe en un terreno de tres leguas cuadradas próximo a santa fe el inicio de la colonia ocurrió con el aparcelamiento de las tierras adquiridas por mauricio fran que vendió a los colonos de la época sus primeros pobladores fueron inmigrantes suizos alemanes franceses e italianos que llegaron a santa fe por vía fluvial en 1870 el inicio de la ciudad de santa fe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!